No, no te muevas. Ya estoy tratando de hacer mil cosas a la vez. Oye, ¿sabes si Andrea va a salir? Bueno, está en su recámara y se está arreglando, pero todavía sigue el misterio de quién será su galán. ¿Quién será? No entiendo. Pues ya no tiene caso seguir ocultando. ¡Oh! ¡Dale! ¡Qué divina! ¡Qué bella casa! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta! Te digo una cosa. Si Bianchini te ve, te contrata como modelo. ¡Ya no! No, 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 eh. A mí no me gustan esas cosas, Bianchini, ya te dije. Ay, ¿y tú? ¿También me haces a mí? Yo tengo una cena romántica en casa de mi novio. Ay, mi novio, pero qué bien suena. Oye, a ver, pausa. ¿Cuántas citas faltan para conocer al presunto culpable? ¿Cuántas? Si fuera por mí, como un mes más. ¿Qué? ¿Un mes? ¿Estás como loca? Pero, pero Arturo ya lo sabe, así que... ¿Qué? El hombre que me manda flores, el que me regaló este vestido y el que sale conmigo es... ¿Es quién? ¡Dilo! ¡Escupe! Samuel Gallardo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Samuel? No. ¿Es neta? Es así. Ok, yo sé que les debo una explicación, pero... Será mañana porque no quiero llegar tarde. ¡Chau! ¡Chau! ¿Samuel? Gallardo. ¿Muero? Andrés...